Vamos a subir a cantar, Noches de Oma. Un aplauso fuerte para los dos. Joder, con el barito, ¿no? Trabajo tan raro tenemos, ¿eh? Yo no soy valiente. ¿Tú eres valiente o cantante? Soy polifacética. Podrías decir esto, soy poli. El poli es mucho y de fasciscana. Bueno, pues nada, bienvenido, polifacética. Se nota que hay su sabiduría. Sí, ¿no? La forma de agarrar el micrófono. El hermano lo detecta, no sé si lo devora. La forma de coger el micrófono y la seguridad, ¿no? Mira, mira, mira. Vámonos. Que el maquillaje no apague tu risa. Tenga tu parte, mi astro, tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la olora. Que gana el cielo, la guerra del vuelo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pide bailando. Que el señor que le señala de ti ni a las ganas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el señor que matan se mueran. Que el señor que matan se mueran. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Saludores y gracias señor. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos. Que te aprovechen mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no vale nada pena. Que no te cobren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duermen por menos de nada. Que no te cierre el baño de la esquina. Que el corazón no salga tan caro. Que el corazón no se pase de moda. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel.